El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 11 de San Mateo. Encontramos a nuestro Señor Jesucristo recriminando a aquellas ciudades, a aquellos lugares que han recibido tanto y que no han dado frutos de conversión. Yo creo que una buena manera de comprender el lamento y a la vez la recriminación de Cristo es cuando caemos en cuenta de los dos sentidos que tiene esta expresión en nuestra lengua castellana. Cuando decimos, por ejemplo, que algo no tiene precio, podemos decir que es algo que no vale nada o podemos decir que es algo que vale demasiado. Por ejemplo, en los distintos lugares donde uno va, no le cobran el aire, que respira, no tenemos que pagar una factura por el aire que respiramos, no faltará alguno al que se le ocurra empezar a pasar cuentas de cobro por el aire que respiramos. Hubo una época en que el agua era gratuita y todavía lo es en algunos sitios, muy pocos, agua potable me refiero, y después empezaron a cobrar el agua y así sucesivamente, o sea que a alguien se le puede ocurrir empezar a cobrar el aire. No sé, nos pondrán unos medidores ahí en la nariz para saber, este tipo está respirando demasiado, hay que cobrarle más. En cambio el otro está quietecito y tranquilo, a ese se le puede cobrar menos. Bueno, el aire en ese sentido no tiene precio porque no hay una factura, pero también el aire no tiene precio porque resulta que sin el aire es imposible la vida humana. Cuando nosotros decimos de una amistad que es por encima de todo precio, pues estamos indicando algo que sobrepasa, algo que no se puede pagar. Y yo creo que nosotros confundimos estos dos sentidos de lo que es sin precio, de lo que no tiene precio, confundimos estos dos sentidos cuando se trata de las cosas de Dios, de las obras de Dios, de los regalos de Dios. Pensemos por ejemplo la participación en la Santa Misa. Participar en la Santa Misa es algo que no tiene precio. Yo llego a la misa, participo y bueno, siguiendo con juicio mi conciencia, por ejemplo me acerco para comulgar. Y esa hostia ya consagrada, a mí no me cuesta nada, pero vale muchísimo. Si ves, no cuesta nada, pero si vale muchísimo. Los dos sentidos de no tener precio están ahí. Y lo mismo sucede con el amor de Dios. El amor de Dios es gratuito. Y lo que es gratis quiere decir que no tiene precio. Y uno puede pensar que lo que no tiene precio es porque no vale nada. O también puede descubrir, y de eso se trata en este caso, que lo que no tiene precio, no tiene precio porque vale demasiado, porque no hay precio que pudiera pagarlo, y porque entonces Dios ha querido entregarlo de manera gratuita a nosotros. No es que no valga, sino que precisamente vale tantísimo el perdón de Dios. Vale tantísimo el amor de Dios. Vale tantísimo la misericordia de Dios. Que como nosotros jamás podríamos pagar eso, Dios en su infinita compasión ha querido darnos sin cobrar eso que nosotros no podíamos pagar. La razón por la que no lo cobra no es porque no valga, su valor es infinito. La razón por la que no lo cobra es porque nadie puede pagar tan alto precio. Así que, este es un día para reflexionar en eso. En el inmenso valor que tienen tantas cosas que resultan gratuitas para nosotros. El perdón de Dios, el amor de Dios, los milagros, son gratuitos. Y esos regalos de Dios, esas maravillas de Dios, nosotros corremos el riesgo de no apreciarlas. Eso fue lo que les pasó a las ciudades, según oímos en el Evangelio de hoy. Eso fue lo que le pasó a Corozain, a Bethsaida, a Cafarnaún. Fueron ciudades que no apreciaron. Como las cosas eran gratuitas, creyeron que no valían nada. Y en realidad lo que sucedía es que valían demasiado. Vale demasiado lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Que sea este el día para reconocerlo, para agradecerlo y para también abrir una puerta de modo que el amor del Señor a través de nosotros llegue a nuestros hermanos.